Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Sí, particularmente interesante es ir a un lugar del que yo tuve que ir conociendo precisamente a través tuyo y cuando tú lo comentaste me impuse a la través de buscar versiones distintas y encontré cosas bastante interesantes lo cierto es que es un documento extraordinario porque nos remonta a una serie de cuestiones muy interesantes donde sobresale la investigación, o sea, en qué medida la investigación histórica debe tener un alcance para poder traducir esa tablilla a un lenguaje musical bueno, tiene que decir que esto, la traducción de, fue un arqueólogo francés, no recuerdo ahora el nombre el que descubrió en una excavación en la antigua ciudad de Ugarit esta ciudad estaba situada en la costa occidental de Siria y fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad devastada por guerras y por cambios en las rutas comerciales, etc. la hicieron una ciudad arqueológica bueno, el caso es que se encontraron creo que en 1955, por ahí, los restos de un arpa porque ustedes escucharon no solo la voz del intérprete, sino de la música de un instrumento musical es decir, ya había acompañamiento musical de lo que llamaríamos una canción se tradujo esto en dos partes en el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago y también en el Centro de Estudios Orientales del Colegio de Francia entre los dos hicieron esta síntesis y reconstruyeron el arpa o sea, fue un trabajo de investigación musical pero verdaderamente asombroso y hasta donde se puede, puede definir esto, puede variar esto pero esta versión que escuchamos parece que es la más cercana a una versión original de hecho se buscó la voz del intérprete que debería ser así porque la música era ya considerada como un aspecto muy, muy importante de la vida religiosa y eventualmente también de la vida cotidiana aquí tenemos una melodía muy simple un ritmo también muy simple pero ya hay un acompañamiento musical y ya tiene toda la idea de que podía ser reproducida posteriormente y además el hecho de haber ya formalizado las siete notas musicales que armonizaban con el arpa mucho antes de que los griegos que no sé por qué siempre se les ha dado la categoría de ser maestros en todo los griegos no se lo propusieron tampoco desarrollaron muchas cosas pero mucho lo aprendieron del oriente de hecho hasta sus dioses vienen del oriente Zeus es un dios que nace por ejemplo en un oriente hablo de tradición oriental en una caverna en Creta pero esto es toda una tradición oriental Apolo igual no tengo en este momento las equivalencias de los dioses de uno con Dios bueno Apolo era hijo de Zeus si bueno no de Dionisio también pero uno era alcohólico en el inicio y el otro era bueno Apolo era el verdadero dios de la medicina para los griegos si Asclepios también pero Asclepio ya vino a ser después si la renovación de la religión griega fíjate que aquí hay una cosa bien interesante el símbolo de la medicina se ha confundido cuando está el báculo de Esculapio o de Asclepio con el caduceo de Mercurio o sea el caduceo de Mercurio tiene una vara con dos salitas y dos serpientes pero Mercurio era el dios de los mercaderes y de los lagones o sea es a lo que voy pero fíjate que el báculo de Esculapio es solamente una varita con una serpiente ahora este mi maestro el doctor Antonio Cruz planteaba que hay un parásito que se llama Draconculus medinensis que es el gusano de Medina que es una fila que se introduzca en el viejo y entonces para poder extraer hacían una pequeña incisión tomaban la parte cefálica o sea la cabeza y la iban enredando en un palito práctica que incluso no todavía era común en el siglo pasado para poder extraer este a este parásito que es una es una lombriz que está debajo de la piel y este y se llama filaia porque pareciera un hilo debajo de la piel pero poderla extraer era complicado en la medida en la que si tú tirabas muy fuerte y rompías el parásito se quedaba dentro y entonces la infección era la regla en una época en la que no había antibióticos entonces se debía tener una habilidad particular para ir enrollando yendo enrollando al parásito entonces probablemente el báculo del siglo no era realmente un bastón sino era esa vara que los médicos debían haber llevado en su bueno es el equivalente en el maletín actual del estetoscopio y el baumanómetro para poder extraer este parásito que era común en ese entonces entre los griegos ahora por eso no pensaría que este el báculo de esculato está vinculado específicamente con la parasitología que es un área de la medicina especial y no precisamente con las cuestiones de dioses y eso claro yo estaría de acuerdo con eso eran estas cosas eminentemente prácticas claro porque las serpientes porque los venenos también se utilizaban de forma medicinal en la actualidad se siguen utilizando y se siguen utilizando por supuesto entonces bueno lo que te iba a decir es que muchas cosas muchas cosas venían del oriente los médicos americanos sobre todo en el lago Char es más actualmente uno se mete a lo que queda del lago Char y hay otro parásito muy parecido es como hay otro en el Amazonas que se mete en el orificio así como no y los médicos en estas regiones han tenido que desarrollar técnicas que la medicina moderna calificaría sin mayor vuelta de primitivas pero la medicina moderna no puede abordar fácilmente este tipo de problemas no sé cómo se llama el parásito este que se se introduce en la piel con una facilidad pero no es uno se meten es bandera sin rosa y en el en el Amazonas se le viene digo a ver no vas de imaginarnos eso este ya me dio con eso a mí ya este porque cómo lo sacan quien sabe el caso que lo hace a veces no con éxito pero qué haría la medicina moderna con esto bueno en primer lugar este no es un parásito que veamos acá pero fíjate que aquí entra lo más cruel de la medicina y de la farmacología porque no siendo un parásito que esté ampliamente difundido en el ambiente no llama la atención a la industria farmacéutica y lo menosprecian pues sí pero para africar la situación es la pijera de la mosca se se por así y produce critanosomiasis o enfermedad del sueño que no es enfermedad del sueño no es que la gente se duerma sino que produce grados de anemia tan graves que las personas no pueden estar bien bueno el mal de Chagas que es esa chinch exactamente y que genera un problema cardíaco granísimo bueno como no va a ser una visión práctica todo esto incluso con los símbolos si de por medio va la vida y la muerte de una persona y la muerte siempre ha sido un elemento fundamental en todas las culturas claro entonces mucha de esta música tiene ese carácter ritual de acompañar a quien se va con música los los faraones egipcios también tenían una y como ejemplo mira vamos a escuchar como ejemplo de esto vamos a escuchar un himno egipcio que también se reconstruyó en el instituto francés de estudios orientales bueno no es instituto francés instituto egipcio del caño de este himno egipcio al amanecer que tenía un carácter virtual completamente porque era cuando Osiris empezaba su periplo alrededor de la bóveda celeste entonces escuchemos esto a ver que les parece esta música tiene por lo menos se supone se supone de unos mil años antes de Cristo más o menos muy bien pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo pero quedamos para la próxima semana la música del oriente ya también nos está viendo así como ya dejen de fumar esa bueno pues les agradezco su atención y nos estamos viendo muchas gracias Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios